Soy Lorena Goka y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber es bienes raíces. Hello, ¿cómo están? Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de herramientas básicas para un inmobiliario. Son herramientas que yo utilizo todos los días y que te quiero compartir porque sé que te van a hacer la vida mucho más fáciles. Pero antes de iniciar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho y me sigas en redes sociales. Recuerda que estoy en Instagram, en YouTube y también en Facebook para que me puedas seguir y escuchar también por Spotify. Y bueno, para empezar con las recomendaciones, quiero iniciar con una plantilla de Excel que a mí me funciona muchísimo porque puedo hacer varios cálculos con ella. La primera, poniendo los datos básicos de una propiedad, me va a permitir saber un precio aproximado, ya sea de venta o de renta. Por supuesto que esto no va a superar o no va a sustituir a un avalúo profesional, pero sí te va a dar una muy buena referencia de cómo está el precio de esta propiedad en relación al mercado. Además, esta plantilla también te va a ayudar a calcular la rentabilidad de una propiedad, el tiempo de recuperación de la inversión y si te conviene más rentar o comprar una propiedad. Con tan solo poner los datos, solito te lo va a calcular. Y a mí, la verdad, es algo que uso todos los días y me funciona muy bien. Me ahorra mucho tiempo y le puedo dar información numérica a mis clientes que son más inversionistas, que les importan más estos números matemáticos, más que las emociones. Entonces, creo que es algo que te puedo recomendar. La puedes descargar en mi página web que está apareciendo en pantalla por un precio súper accesible. También recuerda que en esta página puedes descargar todas las presentaciones completamente gratis con el código YouTube. Así que te invito a que la visites. Sé que hay mucha información que te va a ser de gran utilidad. La segunda recomendación seguramente no le va a sorprender a nadie porque tiene que ver con la presencia digital. Es muy importante que tú estés en redes sociales, pero también es muy importante que tú tengas página web y también tengas presencia en portales inmobiliarios. Es por eso que te quiero dar mi siguiente recomendación es que contrates un CRM inmobiliario. Estas plataformas te ayudan no solamente a publicitarte en diferentes portales desde una misma plataforma, sino también a generar fichas técnicas, a tener mejor orden, a compartir inventario de manera digital con otras inmobiliarias. Y la verdad es que los precios son bastante accesibles y muchos de ellos ya te contratan también la página web. Entonces, es como una recomendación dos en uno. La recomendación que yo te puedo dar es Easy Broker, que es la herramienta que yo he estado usando en los últimos años. He probado varias y te estoy recomendando la que a mí me ha funcionado a prueba y error. Así que no pases por el proceso de estar contratando otras que a lo mejor no son tan eficaces como esta. Te la recomiendo mucho. Mi tercera recomendación es el poder tener una herramienta que te ayude a tener mucho más contacto digital con tus clientes para que tengan pues esta presencia contigo. Y la manera más eficaz que yo he encontrado de hacerlo es mediante la plataforma Busca Tu Hogar, que además también te da presencia en diferentes portales inmobiliarios, que eso es buenísimo. También te da acceso al call center, es decir, que ellos marcan, bueno, los clientes que marcan, ellos mismos te contestan y pues te pueden dar seguimiento. Te ahorran muchísimo tiempo, pero también dinero porque es el servicio que normalmente haría una secretaria. Además, también te pueden dar, según el paquete que tú elijas, te pueden dar el servicio de mailing, de campañas por WhatsApp. Y la verdad es que a mí me funciona mucho y por eso te la recomiendo. Mi siguiente recomendación es un aparatito que a mí me ha ayudado muchísimo a ahorrar de verdad tiempo, a ahorrar vueltas y hacer mucho más práctica y la verdad dar un servicio mucho más profesional. Si bien yo sé que muchos cargan con un flexómetro, que es súper bueno y súper útil, a mí la verdad me ha cambiado muchísimo la vida usar un distanciómetro. A diferencia del flexómetro, pues es muchísimo más ligero y además mide con láser. Esto quiere decir que tú apuntas a cierta distancia y te dice exactamente cuánto mide. Porque me ha pasado muchísimo que no saben si la altura va a X cosa o si por la puerta va a pasar X mueble o si cabe su cama en cierta pared. Entonces la verdad es que vale mucho la pena, ahorra mucho tiempo y también muchas vueltas. Entonces creo que es una herramienta que todos deberíamos de tener. No es nada costosa. La puedes adquirir, por ejemplo, en Home Depot o en Amazon, que les voy a dejar el link en la descripción de este video del mismo dispositivo que yo tengo de la misma marca, pero sin embargo, también hay otros más sofisticados. Y para un inmobiliario más que una computadora, creo que la herramienta esencial es su celular. Y para celular yo te recomiendo que tú elijas uno que tenga una muy buena cámara porque así vas a tener mejores fotos de las propiedades, que tenga buen almacenamiento porque vas a llenarte de muchísimas fotos y muchísima información y va a ser muy fácil que se te llene la memoria y también pues obviamente que tenga buena presentación porque tú vas a estar en contacto con los clientes todo el tiempo mediante este dispositivo, que la bocina funcione bien, que el micrófono funcione bien, porque así pues obviamente le vas a poder dar un servicio como se lo merece tu cliente. La siguiente herramienta que te quiero compartir, a lo mejor no es tan básica, pero sí es muy útil, es el tener una tablet. La tablet te va a ayudar que cuando tú des una visita, a lo mejor el cliente no se animó a ver otra y ahí le puedas enseñar las fotos. Si bien lo puedes hacer en tu celular, la verdad es que la pantalla de la tablet es más grande y es mucho más cómodo para que tu cliente la pueda manipular. A mí es algo que he incorporado pues desde que inicié en Bienes Raíces y la verdad es que creo que sí marca una diferencia al mostrar las propiedades porque también cargar la laptop puede ser como demasiado pesado, implica abrirla, es todo un proceso y creo que pues una tablet, un iPad puede ser mucho más práctico para ti. Y por último, me encantaría que tú agregues a tu equipo de todos los días un portafolio, un folder donde tú puedas incluir propuestas económicas, machotes de contratos, porque eso te va a ayudar a que en cualquier momento tú puedas tener la opción de sacárselo y que el cliente por lo menos lo saque a mano. Quienes ya me conocen en redes sociales saben que yo a veces cargo hasta con la impresora porque sé que es la manera más eficaz de realmente poder concretar una venta, pero creo que con que lleves los formatos que se puedan llenar por lo menos a mano puede ayudarte a formalizar más rápido una operación. Que por cierto, si a ti te hacen falta alguno de este tipo de formato como propuesta económica, contrato de arrendamiento, contratos para asegurar tu comisión o contratos de compra-venta, puedes ir a la página web que va a aparecer en pantalla y ahí los puedes descargar por un costo súper accesible. Recuerda que también tengo presentaciones que sé que te pueden ser de gran utilidad y los puedes descargar gratis con el código YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.